Porque quedó lo que tú querías, según el hombre y el mar. ¿Qué tal amigos? Deseo que publicar en serio la número uno de Cartagena. Y les habla el 0928, el emperador, el que la pone en la chica. Quiero presentarles a la unión del género. Son Will Bullock, prepárense. Porque quedó lo que tú querías, según el hombre y el mar. Desde Olímpica, Estéreo, la número uno de Cartagena. Y les habla el 0928, el emperador, el que la pone en la chica. Y quiero presentarles a la unión del género. Son Will Bullock y César Mercado Castalleda. ¡Saludad a Rico! Empresa audioacústica número uno de Colombia, CMC Audio. Ellos quieren presentarles al nuevo R.S.K. Y queremos que tú hagas parte de la historia con tu apoyo. Ahora vamos a recibir al 20 el que más picó. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Vamos a jugar al evento. ¡Arriba, Son Will! Aquí está, frente a ustedes. ¡Son Will Bullock! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos a jugar! ¡Arriba, arriba, ahí. ¡Sí! Dice, tra-tuck. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Eh, eso mí ya está aquí, ya te vino a pelucar. Eso mí ya está aquí. ¡Vamos a dejarla pasar! ¡Ay, eso mí ya está aquí! Ya teанием a pelucar. ¡Cómo se me chaúl at0ck! ¿Cómo no vaya a pupar? ¡Cómo no va a apelucar? ¿Cómo va a apelucar? ¡Pede mira peluca, pede mira peluca, pede mira peluca, pede mira peluca, pede keme peluca, peluca, کر opera. Laia los que están galancos, laia los que están aca atrás. wollen es el palo sólo en un lugar no lo creo porque estoy aquí no creo porque estoy aquí porque nosotros hay en cartagena tenemos una convicción y nosotros tenemos una teoría de que aquí es para educar no baila en champeta así que este vídeo va a revolucionar la red porque hay una teoría de que aquí no le gusta la chapa sólo el vallenato pero me doy cuenta que le gusta la chapa y también le gusta el vallenato entonces dónde están los champeteros y no se ha venido y